Haría lo que fuera por unos Doritos picantes. ¿Seguro? ¿Hasta qué nivel de picante podés llegar? Taco en Llamas. Acá me quedo. ¿Te animás a más picante o arrugás? Jalapeño Extremo. Nuevos Doritos Inferno, Taco en Llamas y Jalapeño Extremo. Participá en la promo Doritos. Solo los que arriesgan pueden ganar el premio máximo. Doritos para los atrevidos. ¡Gracias!